Lo explicó ya Pablo, hay una relación estrecha entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía y hay cooperación permanente. Todo lo que solicite la Fiscalía se investiga y se le envía a esta institución que es autónoma y que es la encargada de hacer las investigaciones para los procesos judiciales. Todo, todo, que sea de dominio público. El señor, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene como su autoridad inmediata el Secretario de Hacienda y el Secretario de Hacienda depende del presidente. Por lo mismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera depende del presidente y la instrucción que tiene para que se sepa, se oiga bien y se oiga lejos, es no ocultar ninguna información y mucho menos que la Unidad de Inteligencia Financiera se convierta en una simulación para permitir la corrupción, como muchas instituciones que crearon. Nada más para simular que se iba a combatir la corrupción, de que ya no iba a haber impunidad y con eso tapaban todo. Eso ya no existe. Yo tengo… Él tiene que entregar toda la información a la fiscalía y la fiscalía lo mismo y el Poder Judicial lo mismo. Y sostengo, le tengo confianza al fiscal, le tengo confianza al presidente de la Corte en este importantísimo asunto. No podríamos salir adelante si no desterramos la corrupción. Nada, 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 nada. Y reto, respetuosa, amistosa, cariñosamente a los expertos, a que me digan si hay algo que haya dañado más a México que la corrupción. Eso es lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia y de otros males. Entonces, por eso tenemos todos que participar, para desterrar de México la corrupción. ¿Por qué? En Dinamarca tienen estado de bienestar, no hay violencia, porque no hay corrupción. Países con gobiernos donde no hay corrupción tienen más bienestar.